¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! Abuelita, ¿cómo estás? Bienvenida a la farmacia Misil al Cielo. Jovencito, ay jovencito, ayúdeme que ando con un dolor de cabeza que ya no aguanto. Ya, ¿y qué es eso que le de? Ay jovencito, véndame. Sí, necesito que me venda un comprimido que contenga ácido salicílico con un peso molecular de 180.2 y su proceso de síntesis que consiste en controlar el ácido salicílico en presencia de un poco de ácido sulfúrico que actúa como catalizador y me quita el dolor de cabeza. No lo entendí, abuelita, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo que no me entendió? Estoy diciendo que me venda un comprimido que contenga ácido salicílico con un peso molecular de 180.2 Así sabe, y la presencia de la fotosíntesis y la síntesis, que lo que le acabo de decir, eso mismo quiero que me venda que ya está mismo equivocado, jovencito. Ah, ya, ya, usted lo que quiere para el dolor de cabeza es una aspirina. Eso mismo, jovencito, eso es lo que yo quiero. Eh, linda la abuelita, mira, a preguntarme con los componentes químicos, ¿cómo no? Eh, ¿cuánto cuesta, jovencito? Para usted, abuelita, no hay hiebra nomás, abuelita. ¿En serio? Sí, por si acaso, es una pastilla, no es supositorio. Buenas. Buenas, dígame. Vendame un preservativo. Oiga, jovencita, debería aprender a cuidar su lengua. Tiene toda la razón, abuelita. Vendame dos preservativos. ¿Cuánto es? Dos dólares nomás. Aquí está, uno, dos. Gracias. Pase bien. Oiga, como la juventud de ahora ha cambiado, ah. En mis tiempos, en mis tiempos la gente era más educada. ¿Qué iban a decir en voz alta que le vendan una de esas cosas? Yo me acuerdo que mi mamá me lo escribía en un papelito y ella me mandaba a comprar. Ay, de mí, donde yo le diera lo que haya escrito porque es que me daba una, mi hijito. Ay, que si es abuelita, el mundo va cambiando, va evolucionando. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Abuelita, permiso, por favor. Qué educación que tiene usted, jovencito. Prosiga. Muy buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, caballero. Bienvenido a la farmacia. Dígame que lo puedo ayudar. Disculpe, ¿tienen pastillas para los nervios? Claro, por supuesto. Qué bueno, tómese una porque esto es un asalto. ¿Asalto? ¡Asalto! 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 ¡Anda a asaltar a tu abuela! Buenas abuelitas. Cuarenta y cuatro años tiene. Oigan, muy bien, ¿ah? Muy bien, dijo la edad exacta. ¿Cómo hace usted calculó mi edad exacta? Es lo que pasa que usted es un hermano que tiene 22 años y él es medio bobo. Desde la ciudad de Quito, República del Ecuador, damos inicio al verdadero teatro de la calle. Esto es Calle y Risa. ¡Bienvenidos! Pasajeros del vuelo 437, por favor hacer una columna de este lado. Muy buenas, les pedimos mil disculpas, pero para su mayor seguridad hemos implementado esta máquina. donde ustedes tienen que pasar su cédula para saber con quiénes viajamos. Así les brindamos una mayor seguridad. Muchas gracias por elegir el vuelo Aerolíneas Alas Emplumadas. Buen, está chiquitillo. Buen, está chiquitísimo. Buen, está chiquitísimo. Ahí, yo voy primero. Yo voy primero. Permiso. Su nombre, chiquitillo, media pulga. Edad, 22 años. Nacido en Guayaquil. Criado en la entrada de la 8, República del Ecuador. Usted tiene un pasaje aéreo para el vuelo 437 con destino a España. Gracias por preferir Aerolíneas Alas Emplumadas. ¡Feliz viaje! Oye, si te das cuenta. Oye, con este sistema de seguridad está a gusto de viajar. Mira, muchachos, lo vemos. ¡Ya voy segunda! Su nombre, Anabel, estoy chida, pero contenta. Veintiséis años, pero dice que tiene veinte. Nacida en el recinto Mata de Pechiche. Criada en el recinto Tres Postes. Usted tiene un vuelo en el pasaje 437 con destino a España. Gracias por preferir Aerolíneas Alas Emplumadas. ¡Feliz viaje! ¿Cómo avanza la ciencia? ¡Yo voy tercero! Su nombre, Gordillo Medio Hambre. Nacido en Chancholandia. Criado por Peppa Pig. Origen de su familia desconocido. Usted tiene un pasaje aéreo en el vuelo 437 con destino a España. Gracias por preferir Aerolíneas Alas Emplumadas. ¡Feliz viaje! ¡Ay! ¿Cómo avanza la tecnología? Ni cómo decir que soy de Guayaquil. ¿Cómo te odio, Chancholandia? Mi tuca, mi tuca. Su nombre, Chuchito Delgadillo y La Bajada. Edad 22 años. Nacido en Mongolia. Criado en Mongolia y deportado de Mongolia. Usted tiene un pasaje aéreo para el vuelo 437 con destino a España. Gracias por preferir Aerolíneas Alas Emplumadas. ¡Feliz viaje! ¡Uy! ¡Qué inteligente esta máquina! ¡Qué inteligente esta máquina! ¡Pero yo soy más pila! Yo soy más inteligente. Yo la voy a engañar. ¡Yo soy más pila! ¡No! Su nombre, Chuchito de la Bajada y del Garillo, edad 22 años Nacido en Mongolia, criado en Mongolia y deportado en Mongolia Y usted por estar hecho el payaso, perdió el vuelo 437 con destino España ¡Mi vuelo! Calle Risa, el verdadero teatro de la Calle Risa ¡Hoy hijo un grande! Hoy me voy a divertir, todos los que vengan a mi tienda, les voy a hacer broma ¡Buenas! ¡Muy guante! Vendame una pasta dentrífica ¿Pasta dentrífica? Sí, esa que es para los dientes Se llama pasta dental Sí, esa, esa, esa Aquí lo cojo ¿Y trajo su cepillo dental? No ¡Chuzo! ¡Qué pena! No le puedo vender la pasta dental si no me trae su cepillo de dientes Oiga, pero déjame una pasta dentrífica No le puedo vender si no me trae el cepillo de dientes Ya, ya vengo, ya vengo, ya vengo Así se lo cojo ¡Buenos amigos! Muy buenas Disculpe, ¿qué vale la libra de carne? Este, 3 dólares 3 dólares, ya, hágame la cuenta por favor Ok Una libra de arroz 50 centavos Una libra de papa 50 centavos También me da una libra de hueso blanco 1 dólar 50 Un litro de aceite 1 dólar Me da una fundita de fideos fino 35 centavos Una fundita de sal 25 centavos Un pequeño jugo instantáneo 25 centavos ¿Hasta ahí cuánto se me hace? Pa, 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 son 5 Pa, 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 son 5 Se, ta, ta, son 7 Son 7 dólares con 55 centavos 7.55 Sí, 7.55 Oiga, yo todos los días le dejo 10 dólares a mi mujer para la comida Ella siempre me dice que no le alcanza 10. happy 1 dólar 50 centavos 3�oz 4 1 dólar 50 centavos 2 dólar 50 centavos 2 dólar 50 centavos 2 dólar 50 centavos Puedo vender el jabón de baño si no me traes dos jaboneras Ya vengo, ya vengo Amigo, ¿se acuerda de mí? Claro, pues de la cuenta ¿Hace rato cuánto se me hizo? 7 dólares con 55 centavos ¿Ya le puedo agregar dos funditas al niño? Ok ¿Hasta ahí cuánto se hace? 7 dólares con 75 centavos 7 con 75 7 con 75 Oiga, yo siempre le dejo 10 dólares para la comida a mi mujer Y ella siempre me dice que no le alcanza De que lo revuelta Venga Venga ¿Qué es eso? Coja ¿Pero qué? Pero mire Un regalo para mi ¡Usted es un cochino! Me vende un papel higiénico ¡Gracias! ¡Gracias!